Mijitos chulos, bienvenidos a Puebla. Chavos, tomé carretera para llegar a Puebla. El estado del mole, la talavera e increíbles iglesias. Después de dos horas de camino llegué a Angelópolis, la zona más moderna de la ciudad. Aquí se ubica el Hotel Holiday Inn Express & Suites Puebla, Angelópolis, en donde me hospedé por más de tres días. Abrí mi exquisita Master Suite que tiene una vista chidísima a la ciudad. Más tarde les daré todo el tour por mi habitación. Como soy muy pata de perro, mijitos, lo primero que hice fue pedir la transportación gratuita que tiene el hotel para ir a conocer el centro de Puebla que me quedaba a 15 minutos. Ya llegué al Centro Histórico de Puebla. Tienen que saber que este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además hay muchas casas coloniales, coloridas, muchos restaurancitos para que coman algunos platillos típicos poblanos, caminen y se la pasen rico. Yo voy a dar un rol y ahorita les digo todo lo que me encuentro. Vamos. El primer lugar por el que caminé fue el famoso Barrio de los Sapos, una zona con edificios coloniales que hoy son tiendas de antigüedades, curiosidades, muebles rústicos, artesanías, objetos raros, estatuas, ropa de época y tradicional, entre muchas otras cosas. Vean nada más este portafolio viajero. Está bien chido y tiene muchas postales. ¡Ay, lo quiero! El ambiente del lugar es súper bohemio, recomendable para tomarte un cafecito porque tienen restaurantes o bares con mesas al aire libre. También encontrarás una que otra expresión artística. Yo por más que busqué cómo se sostenía este mago, nunca encontré el punto de apoyo. Si ustedes saben el truco, pónganlo en los comentarios. Me moría de hambre y tenía muchas ganas de probar el mole poblano, así que caminé hasta la Fonda Margarita, un restaurante que me recomendaron mucho. Oigan, si estarán de acuerdo conmigo, mijitos, no me podía ir de Puebla sin probar el mole, así que vine a la Fonda Margarita, que está justamente en el centro de Puebla, a dos cuadras de la catedral. Yo, bueno, me voy a dar un súper atracón de bien moladas, molito por allá, escamoles, yo amo los escamoles, sí, aquí venden escamoles, mijitos, y también el chile en hogada. Entonces, chéquense nada más los platazos que ahorita están viendo, chavos. Vamos a comer. No exagero, les voy a decir algo, el mejor mole que he probado, neta, en serio, está... No puedo ni hablar, mijitos, delicioso. Fue también en este lugar en donde viví una experiencia padrísima al conocer a un mini seguidor llamado André. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Qué padre, pues soy yo. ¿Eso es ti? Sí, eso es él. Ahí estoy yo. ¿Cómo se llama? André. André. Mijito André. Gracias, mijito. Después de este buen sabor de boca, llegué al barrio del Artista, una calle peatonal donde hay talleres de pintores que trabajan a la vista del público. En este espacio también se presentan conciertos, teatro al aire libre y diferentes obras artísticas. Es una gran opción para caminar o sentarte a escuchar música mientras tomas algo. Más tarde regresé al hotel con muchas ganas de disfrutarlo y de relajarme un ratito. Vamos a recorrer y a conocer la habitación. Me encantan los hoteles que están amplios. O sea, la habitación es amplia, tiene un techo grande, le entra muy buena luz. Eso me fascina a mí. La salita súper a gusto. Además tiene una tele aquí enfrentito. Sigamos. Sigamos. Acá atrás está el comedor y una cocina. Y ahí tiene su servicio de café y todo el rollo. La cama que ya me acosté y no está rica, está deliciosa. Me gustan muchísimo las almohaditas que como que rebotan, en las que se hunde tu cabeza así como de... Arribita tienen este cuadro que dice felicidad en diferentes idiomas. A ver, vamos a intentar decir en algunos idiomas. Este que está en checo, está dificilón, eh. Dice... Sexy. ¿A verdad? ¡Boldo! ¡Gazán! ¡Felicidad! ¡Golín! ¡Gol! 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 Tengo que trabajar un ratito, chavos, y les tengo que decir algo. Este es el primer centro de negocios que conozco que tiene computadoras Mac. Está cañón, hasta voy a poder editar. Está buenísimo eso. Vamos a trabajar un ratito. Les voy a contestar sus mensajes. Vamos a meternos a Facebook. Y me escribieron un buen de cosas bien bonitas. Muchas gracias. Ya vamos a llegar a los 6,000. Oigan, los que no estén suscritos al canal, suscríbanse. Miren qué bonito se ve aquí en un amaco grande la página. Se tienen que meter a la página, amiguitos. Marieldeviaja.com Me latió que también esta área tuviera vistas panorámicas de la ciudad. Vamos a la alberca, chavos. Vean nada más que alberca tan chida, y lo mejor es con la vista a todo Puebla. La cañón. Oigan, esta es la carretera que los lleva hasta Tlisco. Eso está súper bueno. Allá está Cholula. Vean. Y acá está la estrella de Puebla y el centro de Puebla. Chavos, espero que hayan disfrutado tanto de Puebla como yo. Ya saben, síganlo en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba Marieldeviaja. Sale, chavos, cuídense mucho. Ahí se ven.